Es tiempo de paz, es tiempo de amor, es tiempo de estar unidos. El gobierno del estado, el sistema DIF Tamaulipas y los gobiernos municipales te invitan a celebrar la navidad con el encendido del pino y el arranque de las pistas de hielo. 7 de diciembre Reynosa y Matamoros, 8 de diciembre Altamira, Ciudad Madero y Tampico, 9 de diciembre Ciudad Mante y Ciudad Victoria, 10 de diciembre Nuevo Laredo. Ven, te esperamos con tu familia y que viva la navidad. ¡Felicidades! ¡Felicidades!